Venga voy a empezar por decir que en las noches por ti ya no siento deseo No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos los veo Yo no creo que otras nenas me hagan el feo Hay vallas que quieren salir de paseo Ya hasta me dejan que grabe video Por eso que ven que te fuiste ya no estoy tan triste O el hombre del que te enamoraste ya no existe No se que me diste ni porque lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste O otro te desviste y otra yo te visto Tu si quieres haz como que ya no existo Nena no hay delito no te necesito Si esto te lastima que me perdones diosito Logre superar mis conflictos A tus besos ya no soy adicto Me la paso con varios culitos Vamos fumando y chingando bendito Estoy bendito entre tantas mujeres Y si te miro yo no se quien eres Sigue mentiéndole al bato que tienes Soles creer que tu ya no me quieres Y ni todo el amor y ni todo el hijo Te harán olvidar ese grave dolor Que siente el corazón por una decepción Que no hace encontrar a nadie como yo Y que soy un cabrón es muy cierto mi amor Hiciste lo correcto vete por favor Te quiero pero lejos así está mejor La neta no me quejo soy buen perdedor Y si yo te perdí o si tu me perdiste Eso ya no importa ya no tiene chiste Ya sabes el viernes la herida que abriste Que tu me fallaste cuando me mentiste Pues una traición nunca se perdona Por suerte salí de mi estado de coma Contigo no vuelvo niña ni de broma Por ahí tengo varias bonitas y también algunas Si vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer De verdad lo siento se apagó la llama Hace tiempo que no me hace falta Y tu recuerdo ahogado en licor Pero naciste de ser lo mejor Solo por favor Entiende que ya no creo en el amor Me ha aguantado más de una decepción Dejate en pedazos este corazón Pero yo lo pegué con un buen reciclón La herida sano con botellas de alcohol Y sale huel sol Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo lloré Igual se pasa lo que yo pase Y nadie te mata como yo te ame Y a mi se le da que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se le da que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se le da que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se le da que no eres mi mujer Gracias.